Protejamos a nuestros niños Hola niña, ¿quieres un dulce? No, mi mamá no me deja hablar con extraños Y pronto se alejará Cuidado, que tu cuerpo es sagrado A veces los adultos hacen mal, muy mal Cuidado, siempre es mejor, es mejor decir que no Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, RENIPED, del Ministerio de Interior, MININTER Durante el año 2020 se denunció la desaparición de 18.481 personas, de las cuales el 57% fueron niños, niñas y adolescentes, en su mayoría de 7 a 12 años Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito asegura que en el mundo el número de niños y niñas entre las víctimas de trata se ha triplicado en los últimos 15 años, Y el porcentaje de niños se ha multiplicado por 5 El informe muestra que los traficantes se aprovechan de los más vulnerables, como los migrantes y las personas sin trabajo Y es probable que en la recesión inducida por el COVID-19 haya puesto a más personas en riesgo Niños informados, niños protegidos Cuidemos a los más pequeños Cuidemos a los más pequeños ¡Mejor decir que no!